El rincón de la vía Vámonos ¿A dónde? Al rincón de la vía ¿Y aquí? ¿Y allá? ¿A dónde? Dino No, no lo voy a hacer Me da miedo Por eso tiene que hacerlo, porque le da miedo No, y quién dice que eso se regla tan tonta, que nada que ver ¿Y cuánto tiempo te tienes que ir? Tres semanas Buenísimo, póngale ¡Vámonos! 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 ¡No! Vámonos ¡En losamientos! ¡No! Vámonos En la. ¿Cómo es que te llamabas?